Cuando preguntamos a las personas cuál es la competencia que más les gustaría dominar al 100%, normalmente nos dicen la negociación. Es normal, es que a todos nos encantaría salir victoriosos de las negociaciones en las que participamos y no solamente aquellas de índole profesional, sino también cuando negociamos con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestra pareja, etc. En este vídeo de 10 minutos lo que vamos a ver es cuáles son esas claves que nos van a permitir desarrollar nuestra capacidad de negociación. Porque, que quede muy claro, la negociación se desarrolla, como todas las competencias personales. Cuando en Estrategia y Personas analizamos cuáles son las principales características de los buenos negociadores, fundamentalmente podemos hablar de cuatro. La primera es que son personas que preparan la negociación, la preparan a conciencia. Sobre todo, evidentemente, aquellas negociaciones que más impacto pueden tener en su vida o en su desempeño profesional. En segundo lugar, son personas que saben manejar los tiempos, que saben cuándo corresponde negociar. Y son conscientes también que las negociaciones más importantes, por ejemplo, las que tenemos en las empresas, con nuestros proveedores principales o con nuestros principales clientes, puede ser que todo el rato estemos negociando o que nos estemos preparando para la próxima negociación. En tercer lugar, son personas que tratan de buscar valor en la solución de la negociación, no solamente para ellos mismos, sino también para la otra parte. Porque negociar no es solamente firmar un contrato. Negociar es, sobre todo, conseguir el compromiso de la otra parte para eso que hemos firmado, o ese acuerdo al que hemos llegado, que no es necesario muchas veces firmar un documento, realmente se lleve a la práctica. Y finalmente, como cuarta característica de los grandes negociadores, está que son personas que negocian con el fin en mente. Es decir, que tienen un objetivo, que tienen bien claro a dónde tienen que llegar y manejan esas situaciones con, llamémosle, energía y optimismo. Hay 10 conceptos fundamentales en toda negociación. En la medida en que los identificas y los manejas, estás en disposición de negociar muchísimo mejor. Vamos a ver cuáles son esos 10 conceptos. En primer lugar está el objetivo. Bueno, sería difícil hablar de negociación si las dos partes no tuvieran un objetivo. Sería siempre un error ponernos a negociar sin saber a dónde queremos llegar. Porque, entre otras cosas, a lo mejor esa negociación no es necesaria. En relación a ese objetivo, pensemos también cuáles son las posibles concesiones que nos dañan menos nuestra posición negociadora si durante la negociación vemos que va a ser necesario ser flexibles y aportar alguna concesión a la otra parte. Pero es fundamental siempre antes que lo pensemos cuáles pueden ser, que no nos pillen de improviso. Lógicamente, si estamos hablando de negociación, estamos hablando de negociación porque las dos partes van a tener que ceder algo. Bien, es perfectamente legítimo, pero pensemos cuáles son las cosas que, si las concedemos a la otra parte, van a dañar menos nuestra posición negociadora. Y eso hay que hacerlo antes de ponernos a negociar. Como tercer elemento os voy a recomendar que siempre penséis cuáles son los estándares del contexto de negociación en el cual os estáis moviendo. Pues, por ejemplo, un estándar es que si vais a vender vuestra vivienda, el precio de mercado es un estándar. Es decir, son aspectos de legitimidad dentro del mercado y del contexto en el cual estamos negociando que pueden aportarnos argumentos a favor o en contra. Pensemos, por ejemplo, en la negociación del Brexit. Pues muy posiblemente la Unión Europea va a manejar como un estándar a su favor aspectos relativos a la legislación internacional. Es decir, todo aquello que represente una fuente de autoridad y que nos pueda beneficiar habrá que manejarlo dentro de nuestra negociación. En cuarto lugar, y casi diría que en primer lugar, está el saber qué vamos a negociar. Sí, porque en una negociación podemos pensar que estamos negociando un precio, pero a lo mejor también estamos negociando, muy posiblemente, un plazo de entrega, una financiación, unas condiciones de arbitraje en el caso de que las cosas no vayan bien, un plazo de entrega, por ejemplo, en temas relacionados con negociaciones comerciales. Es decir, hay muchos aspectos relativos a la negociación central que pueden tener, evidentemente, también que negociarse en un momento dado. Bien, sigamos con las claves de cualquier negociación. Un elemento crítico es conocer cuáles son las necesidades de la otra parte. Si yo estoy en una negociación comercial y tengo un interlocutor que, por ejemplo, es el responsable de logística de la otra empresa o el responsable de compra, muy posiblemente sus necesidades, no solamente profesionales, sino también personales, de cómo queda él dentro de la empresa, sus incentivos, su valor y reconocimiento profesional están en juego. Entonces, siempre que tengas un interlocutor delante, piensa cuáles pueden ser sus necesidades de cara a llegar a un acuerdo con nosotros, tanto en plazos como en características, como en precios, etc. Evidentemente, cuanto mayor necesidad por la otra parte, una mejor situación de poder vamos a tener. El poder también es algo que tenemos que pensar en qué medida somos nosotros los que tenemos la mayor proporción de poder dentro de la negociación o es la otra parte. El poder viene de aspectos como, por ejemplo, la necesidad de cerrar el acuerdo cuanto antes, de si tienen o no tienen un plan B la otra parte o lo tenemos nosotros, porque si nos vemos condicionados a necesariamente cerrar la negociación, también vamos a tener, evidentemente, menos poder. Y también aspectos relativos con la escasez, si somos únicos o no somos únicos. Hay que ver realmente y hacer un análisis de en qué medida vamos a tener que ceder más o vamos a tener que ceder menos. Y eso es un análisis también que tenemos que hacer antes de empezar. Eso no significa que si vemos que tenemos poca capacidad de negociación desde el minuto cero, abdiquemos y entreguemos a la otra parte toda la iniciativa dentro de la negociación. Pero es algo que tendremos que tener en cuenta para no llegar a un cierre del acuerdo que no nos interese. Hemos hablado también del tiempo, del plazo. ¿En qué medida nos interesa dejar correr el tiempo o en qué medida cuanto antes cerremos un acuerdo, mejor? Esto es algo fundamental y tenemos que pensar también si la otra parte tiene más o menos prisa y esto nos va a dar también un mayor poder, una mayor capacidad de maniobra dentro de la negociación. Hay auténticos expertos en negociación que manejan los tiempos de forma genial. Entonces aceleran o ralentizan la negociación en función de cuáles pueden ser los intereses que tienen o los intereses de su empresa. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es el escenario. ¿Cuál es el escenario general en el cual ocurre nuestra negociación en concreto? Os hablaba en otro vídeo de... Imaginaos que tenéis que negociar con vuestra comunidad de vecinos el construir una pista de pádel dentro de vuestra comunidad. Bueno, pues algo que tiene que ver con el escenario en el que ocurre esa negociación, por ejemplo, sería a cuántos kilómetros, a qué distancia o a qué tiempo es necesario que una persona que quiera jugar al pádel se tenga que desplazar desde vuestra localidad. Porque evidentemente si hay plazas dentro de vuestra localidad a dos minutos andando, nuestra posición de negociación, si quisiéramos poner en marcha esa pista de pádel dentro de nuestra comunidad, sería menor. El escenario también es muy importante porque nos puede permitir visualizar qué otros agentes o interlocutores pueda haber dentro de ese escenario de negociación. Pues imaginaos que no sois capaces de llegar a cerrar un acuerdo con una empresa a la cual le estáis intentando vender una maquinaria carísima. Y a lo mejor el punto en el cual se está bloqueando la negociación es la forma de pago, el plazo de pago. Bueno, pues si dentro de ese escenario puede existir otro interlocutor que no estaba participando en ese momento, como pudiera ser un banco o una financiera, eso podría funcionar a nuestro favor, de manera que la otra parte viera que los plazos de pago, la forma de pago, se suavizan gracias a esa intervención de ese nuevo interlocutor que estaba dentro de nuestro escenario de negociación. Bien, cuando hemos analizado estos ocho aspectos de la negociación es cuando estamos en condiciones de poder lanzar una propuesta o una contrapropuesta a la otra parte. Evidentemente, apoyado con los argumentos que sea necesario y que más nos beneficien en función de estos ocho elementos que hemos ido analizando. Ten en cuenta que si no has tenido suficientemente en cuenta estos ocho elementos, muy posiblemente tu negociación va a ser ineficiente, es decir, que vas a poder alcanzar menos cosas de las que inicialmente podrías haber alcanzado. E igualmente, el no analizarlas, el no tener cuidado, te pone en una situación de vulnerabilidad que puede llevarte a cerrar la negociación en un punto que inicialmente considerabas como indeseable. Tienes que tener en cuenta que todos los negociadores no se comunican igual, no tienen el mismo estilo de relación y evidentemente no tienen el mismo espíritu o forma de negociar. Eso tenlo en cuenta y trata de identificar cuál es el estilo del negociador que tienes enfrente porque de esa manera vas a poder llegar de una manera más sencilla, más fácil y más rápida a un acuerdo con esa o con esas personas. No tenemos tiempo en un vídeo corto de poder tratar los perfiles de negociadores, pero en el documento que os dejamos vinculado a este vídeo sí que os dejamos algunos aspectos relacionados con los cinco principales perfiles de los negociadores. Igualmente, en esa presentación os estamos dejando también cuáles son los diez principales errores que cometen los negociadores. Aspectos como, por ejemplo, la timidez, el no preguntar o la soberbia, pensar desde un principio que la otra parte no tiene valor y que vamos a aplastarles en la negociación. Todo eso son errores que se pagan y por eso es importante que echéis un vistazo a la presentación que os dejamos vinculada porque os puede dar muchas ideas y os puede ayudar a mejorar vuestro estilo de negociación. Sí que me voy a permitir comentaros cuáles son a nuestro juicio en estrategia y personas y en función de las experiencias que hemos ido teniendo con profesionales, con personas, con empresas, cuál es ese decálogo de aspectos que nosotros os recomendamos porque vemos que funcionan. En primer lugar, establece un objetivo que sea optimista. Ya tendréis tiempo cuando se realice una concesión o al ver cómo se desarrolla la negociación de poder ser más modestos en nuestras ambiciones o expectativas pero de entrada ya os aconsejo que vuestro objetivo sea optimista. En segundo lugar, es que elijáis el momento adecuado. A veces ese momento es cuanto antes porque lo necesitamos porque vamos a tener una mejor posición de poder. Otras veces simplemente lo que no hay que tener es prisa por negociar. Pensad siempre cuáles son los estándares adecuados que os puedan beneficiar dentro del contexto o del mercado de negociación en el cual estáis participando o también aquellas figuras relevantes que pueden refutar, que pueden apoyar vuestro punto de vista o vuestros argumentos. Haced un análisis previo de vuestro poder y el poder de la otra parte porque a veces pensamos que vamos vendidos a una negociación pero descubrimos que somos al hacer ese análisis previo que somos muy especiales para ellos o que somos muy particulares y eso nos da un poder especial de negociación. No te fijes tanto en la posición o en las propuestas de la otra parte. Trata de indagar cuáles son sus necesidades tanto los de la organización a la que representan como los intereses de los interlocutores concretos o sus necesidades. No todos los interlocutores tienen las mismas necesidades y cuando nos enfrentamos a negociaciones donde negocian el responsable de recursos humanos del director general el responsable de logística etc. El responsable financiero cada cual va a tener sus necesidades y es bueno que las sepamos manejar porque nuestra negociación se puede desviar en cualquier momento en función del rol que esas personas están jugando dentro de la negociación. Trata siempre que hagas una concesión de pedir una contrapartida incluso cuando tu situación de poder no es muy positiva pero resulta razonable que si tú concedes algo la otra parte a su vez tiene que conceder algo a cambio. Y por último te diría que cierres cuando toque. Hay muchas negociaciones de que no se cierran bien pues porque hay flecos porque dejamos pasar demasiado tiempo y al final el tiempo dejar pasar el tiempo beneficia a la otra parte. Cierra y cierra de forma concreta y de forma detallada todos los aspectos cuando toque. No dejes pasar demasiado el tiempo y tampoco tengas prisa porque eso os puede perjudicar. Bueno, el mundo de la negociación es infinito. Podéis encontrar multitud de documentos y artículos interesantes en internet sobre ello. Aquí lo que hemos pretendido sobre todo es sintetizar cuáles son las claves de la negociación. Lo que os puede hacer a vosotros mejorar en vuestras capacidades de negociación por supuesto como siempre si tenéis cualquier duda por favor escribidnos porque nos encanta conversar con las personas que nos están viendo o con nuestros clientes. De verdad aquí estamos para lo que necesitéis seguiremos conversando un saludo para lo que necesitéis 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 Gracias.